¿Qué se puede decir de lo que ocurrió el sábado a la noche, madrugada del domingo? Bueno, la verdad que desde que el clima cambió y las noches están mucho más lindas, hemos tenido, como todos los años, el reclamo de vecinos de Plaza Flotron por lo que son las trasnoches, con esto de la pandemia y que no hay espacio de nocturnidad para los jóvenes. Los jóvenes se adueñan de la plaza, sobre todo los fines de semana y en horas de la madrugada. Hemos tenido más reclamos puntualmente sobre el tema de la música, el sonido muy fuerte en horas de la madrugada, bueno, interrumpiendo las horas de sueño de los vecinos. Este fin de semana actuamos lo que es el área de orden público, con inspectores y la policía. Estuvieron actuando en el lugar donde, bueno, desalojaron toda la plaza e hicieron un operativo de saturación con el secuestro de algunas motocicletas que estaban, digamos, carentes de algunas reglas y de papeles. Bien, ¿esto a qué hora fue aproximadamente? ¿Tres de la mañana, más o menos? Más o menos entre las dos y media y tres de la mañana estuvieron actuando la policía y los inspectores en la plaza Flotron. Ya a esa hora había mucha gente en la plaza Flotron con música y por lo que se ve en las imágenes, con bebidas alcohólicas también. Sí, sí, bueno, también podemos ver imágenes también del domingo por la mañana, donde, bueno, había muchos, algunos destrozos, botellas, algunos envases de bebida alcohólica. Si bien los jóvenes toman posición de la plaza temprano, 8, 9 de la noche, el tema es que al no tener un lugar donde ir en este momento, se instalan en la plaza y pasan casi toda la madrugada en el lugar. ¿No se puede prevenir en lugar de actuar después ya cuando los chicos o chicos y grandes o en general están a esa hora ya todos reunidos con tanta cantidad de gente, con música muy fuerte, con bebidas alcohólicas? ¿Prevenir en el sentido de que haya por ahí más temprano, arrancando de más temprano, algún operativo? No digo para que no estén, pero para que no se produzca ese descontrol a cierta hora de la madrugada. Sí, nosotros hemos tratado los fines de semana anterior con presencia de los inspectores en la plaza, pero bueno, muchas veces se ven desbordados porque uno o dos inspectores con tanta cantidad de chicos les es medio difícil actuar. Yo creo que hace falta también presencia policial. Totalmente, por eso este fin de semana solicitamos la colaboración de parte de ellos, más que nada como autoridad, que haya presencia en el lugar, si bien se estaban haciendo operativos en distintos puntos de la ciudad, el tema era actuar en horas de la madrugada, que es donde se genera el conflicto. Yo sé que es complicado, pero ¿hay controles sobre la venta de bebidas alcohólicas menores? Especialmente los fines de semana. Si bien nosotros tenemos acta de muchísimos kioscos que hay no solamente la venta de bebidas alcohólicas, sino también algunos incumplimientos en cuanto a protocolos y sobre todo en las madrugadas, donde algunos kioscos nos apagan las luces y siguen comercializando puertas adentro, tenemos actas y tenemos notificaciones de parte del juzgado de falta con algunas multas ya emitidas. Bueno, hemos tenido la clausura hace poco de uno de los locales que después la levantó, pero bueno, hemos seguido viendo que algunas actitudes no han cambiado y bueno, se está actuando desde parte del juzgado de falta. ¿Y alcanza el personal para realizar todos estos controles, especialmente los fines de semana? Muchas veces el tema de lo que son solamente los inspectores, digamos, no alcanzan a cubrir toda la zona, porque imagínate, mientras están llamando de alguna fiesta clandestina en algún lugar, ellos están controlando lo que son los comercios o algún domicilio donde avisan que hay alguna juntada, creo que la solución es más presencia policial y el acompañamiento sí o sí de la autoridad policial. ¡Gracias!